¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Rabio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fajo Es un tesoro Margarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor Más que lo dejó, ya que es pobre Agarro lúo Agarro lúo Agarro lúo No le tiene nada de confianza a Vázquez. No le tiene nada de confianza. 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 No le tiene nada de confianza.